Música Y hola tortuita, acá se ven chavos, estamos acá en un gran video y final de Last Year of Feo Hoy vamos a vivir lo que viene a ser este gran final de este hermoso juego y de terror más que nada Es tremendo, tremendo, el primer capítulo pasó de todo Vimos lo que viene a ser un pintor y la mujer y la hija, perfecto, bastante, pero bastante genial más que nada En lo cual se quemó, se quemó como donde iban a alquilar o algo, a un hotel o esta mansión, no sé todavía, todavía Pero bueno, se ve que todavía no sé si somos el pintor, no, el pintor no creo Por el capítulo anterior, digamos, donde conseguimos lo que viene a ser el dedo Que es como que le sacaba el dedo, puede ser, a la gente para pintar él acá, a los cuadros, más que nada Pintaba con el dedo de la gente, el dedo de la gente, prueba y error, perfecto, final, gran final, vamos a ver Espero que le den me gusta, eh, no sé si, eh, para el próximo mes vamos a, 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 lo que viene a ser a Offlast, vamos a traer al canal, el juego Offlast Eh, no olviden que en el anterior capítulo, eh, nos pareció una loca Perfecto, hay una loca Muy linda toda, que linda, que lindo ¿No hay una puerta? O me parece a mí, perfecto, vamos a entrar A la portita, perfecto, este es el gran final, vamos Vamos a ver, que, 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 que onda Ok, pase, perfecto Muy bien Volvimos por acá Ok, no tenía sentido eso, ¿no? Listo, vamos por allá Si es que el juego quiere que nos vengamos por acá Vamos a ver Espero que les haya gustado Yo me cae hasta las patas, le voy a nacer el Torto de la boca, sí, ya sé, ya sé Mirá que linda joyita, todo Muy bien, un pepino, un cuchillo, una Nos estamos quedando sin manzanas, perfecto Ahí le digo al pintor, no pasa nada, no hay ningún problema Ok Manzanas por todos lados, esto es normal Eh, no, esto no es normal, en realidad Pero bueno, entre comillas, es normal, entre comillas Perfecto, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto que es, sillas rotas Muy bien Perfecto Vamos por acá Ok, perfecto Cerrado ¿Qué es lo que tenemos? Nota, una nueva nota Hubo una vez Un hombre Eh, repleto de pasión Perfecto Pero la mujer dejó de ser un Bellezón Su rostro era un desastre Como si él Le importase Ella odió al hombre Con mucha pasión Perfecto, muy bien Divino Se está cambiando la pintura Puede ser, no No sé Perfecto Vamos a ver Vamos a ver este gran final Ok The Lash of Fear Seguimos Hermosa pintura Muy linda la pintura Entramos, ¿por qué no? Yo la verdad Si veo esto Me voy para atrás Pero bueno Ok, ok Perfecto Uy Se rompió Perfecto Ok, muy bien Son moscas Ok, son unos cuadros Es el final Así que Un poco Estoy como un poco aliviado Se apaga la luz Y a la misma vez Es como que Voy a extrañar este juego Pero está El Lash of Fear 2 Si le ponen me gusta Si le ponen todo Etcétera Vamos a Eh Lo que viene a hacer A subir Lash of Fear 2 También Obviamente Si le ponen me gusta Si le ponen onda Si comentan también ¿Por qué no? Eh Perfecto Hay fuego Ok Esto parece Son ojos de Parecero De murciélago Parecero Perfecto Vamos ¿Por qué no? Vamos Está la puerta abierta Eso significa Que tendremos que ir Para atrás después Ok Si Tenemos que ir para atrás Ok No mire para atrás Ok Perfecto Entonces Nos vamos Sinceramente Tenemos que correr ¿No? De la loca esa Eh La loca esa Nos agarró En el capítulo anterior Y estuvimos Como sinceramente Son 40 minutos Sinceramente Eh Lo que viene a ser El El juego Y este no sé Si nos agarra la loca No sé No quiero que nos agarre la loca Yo la verdad No quiero mirar para afuera Bueno Vamos a mirar para afuera Entre comillas Lo más normal No quiero ni mirar para allá Ni para allá Ok No entiendo Que tiene que ver esto La puerta abierta No la entiendo Sinceramente Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Con esa puerta Eh Ok Si no Está cerrada Perfecto Vamos a ver Ok Las luces se prenden Muy bien Muy linda La verdad Está Eh Siendo espectacular Lo que viene a ser El final Vamos a ver Esto es como Una Fli Si Una A ver acá Que dice Cada error Una dificultad Eso es verdad Gente Tortuguitas Tortugones Lo que dice acá En el techo Eso es verdad Porque como pasó En el capítulo anterior Obviamente Dice Cada error Una dificultad Habremos tenido Como Eh Tres errores Más que nada Y sinceramente Eh Bueno Vamos a mirar para atrás Nada No Ah Si Puerta Tenemos Supuestamente Tenemos que saltar acá Pero no quiero saltar Ese es el tema Está oscuro A mi la verdad Me gusta la oscuridad Pero yo me pregunto Y le pregunto a ustedes Tenemos opción No tenemos opción Entonces Vamos a ir Vamos a ir Porque no Perfecto Porque sinceramente A mi no No me gusta No me gusta Vamos a caminar Un poquito más rápido Porque no No quiero que no Upa la papa Nos mires Para atrás Tortuguitas Tortugones Eh En el Hace tres capítulos Atrás Me agarró la loca Porque miramos para atrás Entonces Cada vez que nos persigue la loca No hay Digo la loca La mujer Que no Que llora siempre Etcétera No hay que mirar para atrás Siempre Eso lo Por lo menos lo aprendimos Hay que mover esto Perfecto Viene a ser como Un baño De un club De fútbol Pero con algo raro Con un sonido ¿No? ¿Puede ser? Ah si Ay 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 Ahí me sigo Bueno ahora Me estoy empezando A cagar todo Gente Vamos a ver Me estoy empezando A cagar todo Sinceramente Me estoy Por los sonidos Eso más que nada Obviamente La 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 No escucho No escucho La 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 No escucho No escucho La 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 No 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 escucho No 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 escucho Ahí está Ya se callaron Perfecto Ok Ya está Supuestamente Había que subir esto Había que subir Ok Esto Ok Sinceramente No sé para qué Había que subirlo Yo no me pienso A ver Me asomo No quiero que me tiren Acá abajo Bueno Yo sinceramente Quiero estar a salvo Así que Vamos a ver Entramos ¿Por qué no? Entramos Si tenemos que entrar Tenemos que entrar Muy bien Entramos Perfecto Muy lindo No mires Para atrás No mires Para el costadito Tampoco Uy acá ¿Qué es? Todavía eres capaz De pintar No me gusta pintar O sea Si me gusta pintar Pero no estos cuadros Sinceramente Yo Tengo otra onda Tengo otro Esto que Que viene a ser Como un Juego endemoniado ¿No? Parece la ouija ¿No? ¿Qué es esto? Ah mirá Un jueguito No sé Que viene a ser esto Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Tengo que hacer? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 0 Escuché una portita Muy lindo Escuché algo Ok Yo necesito Prender Lo que viene a ser La luz A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como es que Esto está cerrado Ok Perfecto Yo la verdad No sé Que lo que tengo que hacer Tenemos que agarrar algo De última Por allá No No sé Gente No Bueno Vamos por allá Y acá Podemos abrir esto Listo Perfecto Estimado señor A mi mujer Le encantaría tocar En su boda Por favor Llámenos Esta noche Para comentar Los detalles Nuestro número Es 3 6 3 8 5 3 3 6 3 3 6 3 8 5 3 Ok No 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 sería así Entonces ¿Cómo Sería Tienen que ser Algo Esperamos Entonces A ver No sé No ¿Qué tiene que ver Esto? Entonces Ok No sé Cómo jugar Esto Bueno Nos vamos No sé O sea No No hicimos Esto No sé Que Cambió La historia O no Cambió La historia No se sabe No jugamos A ese juego Que si o si Lo teníamos que jugar Para mí Que va a haber Un poco más De dificultad ¿No? Entonces Cruzamos la puerta Ok Perfecto Muy bien Lindo cuadrito Vamos a ver Vamos a buscar Lo último Vamos a buscar ¿Qué es lo que hay? A ver Noviembre Creo que Creo que Debería de estar feliz Porque no es así Tengo una hija Preciosa Preciosa Creo que lo es Sé que lo es Cómo es que No puedo mirarla Sin sentir asco A pausa Que le sentía asco Sobre la hija Que se quemó ¿No? Solía tener Un cariñoso esposo Ah Está ahí Está la mujer Del pintor Encantador Sensible Ahora Todo lo que veo Es un hombre Extraño Que lo único Que le importa Son esos cuadros Como si Le importasen Todo esto No tiene sentido La música Solía ayudarme Pero ya no Perfecto En el capítulo 1 Vimos como Se tocaba Se tocaba El piano solo Es la mujer Muy bien Entonces ¿Qué lo significa? Nos está persiguiendo La mujer del pintor A nosotros Se quemó En un Opa Hay que correr De eso Hay Hay que ¿Qué pasó? Vamos 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 Ok Zafamos ¿No? De que no nos agarre La Una Lamparita Una lamparita Un Qué lindo lugar ¿No? Pero es como Que Igual Mirá este cuadro Divina musiquita No quiero saber nada Me voy para allá No me quedo ¿No? Porque acá está lindo Está limpito Cómodo Cálido Hay musiquita Pero avancemos No hay problema No hay ningún problema Cambiamos la historia Cambiamos la historia Hicimos Que se haga Un poco más Más difícil Cuchillo Divina Cuchillo Un Lo que viene a ser Vamos a ver El agua Como El ojo Es uno Hay un ojo acá Ah Perfecto Es como que Estábamos mirando Ah Me equivoqué Ahí está A ver Tenemos que mirar Tenemos que meternos La cabeza acá Y mirar Porque en el agua Ahí es como que Estamos viendo Estas visiones Más que nada No vamos a salir Vamos a salir De Está bien Es lo que vimos Si 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 Íbamos un poquito Más Hacia la visión Nos tocaba Ah no No puedo salir Si Como que no Si ahí está Puedo salir Muy bien Perfecto Vamos a ver esto Por qué tardas tanto Abre la puta puerta Tengo que irme Abre Que día Oh dios No 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 Que has hecho No Perfecto Alguien se mató Se suicidó Con este Cuchillo Muy lindo Muy divino No lo podemos agarrar No lo podemos agarrar Perfecto Podemos salir de acá No podemos salir Toallas limpias Ok Perfecto Vamos a ver Que hay acá Mirá Perfumes Mirá De todos Colores Colores Falta el verde Ah este es el verde No Si Si me parece que si Perfecto Vamos a ver Y acá Y esto Nada Muy bien Tenemos que ver En el agua Si o si gente Pero bueno Vamos 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 a ver La visión de vuelta Vamos a ver Vamos a ver La visión Más que nada Para ver Para ver Que es lo que A ver que onda Vamos a ver La visión Estamos viendo La visión Más que nada Vamos a ver Tenemos que si o si Me parece Que ver la visión A ver Que es como Una mujer ahogada No puede ser Ah listo No nos hizo nada Perfecto Bastante Yo pensé que nos mataba Por lo menos Dentro de la visión Pero no No quiero mirar Para atrás Etcétera Y todo eso Más que nada Pero bueno Acá tenemos una cuchilla Ensangrentada Muy bien No podemos abrir No sé por qué Qué tenemos que hacer Esto Medio raro Está el tema De la luz Perfecto Vamos a ver Que tenemos que entrar De vuelta A ver Bueno Vamos a entrar De vuelta A la visión ¿Por qué no? Ah Perfecto Es otra Tenemos Acá vemos Otras cosas Que tenemos que entender Un poco También Esto parece Un Estuvimos acá Ya antes ¿No? Podemos manejar Acá Ok Ok Podemos meternos De vuelta Ok Perfecto Hay muñecos Una muñeca grande Un muñeco Ahí dibujando Perfecto Ok ¿Qué pasa acá? No Me parece a mí O está El El baño Lleno de Lleno de agua Así como Indundado Como una Pecera Es una cinemática Más que nada No sé si será La visión o algo Sí Es la visión Todavía Todavía es La visión El baño Está Creo que Bueno Entre comillas Al revés Ok Perfecto Muy lindo Este baño Hermoso Divino Al final Alguien tuvo que ser Testigo Un ojo No podía mirar En mi propia Obra El arte Y el artista Necesitan Una vez El ojo crítico En las cosas Perfecto Sabía que tenía que hacerlo Lo saqué Lo extraje Como si fuera helado Me sentí como Un carnicero Un monstruo Al menos Iba a salir Algo bonito De toda esta Porquería Una locura Gente El pintor tenía Lo agarramos Sí Bueno Si no nos agarra El cuco Entre comillas Ganamos Si no Tenemos que Nos agarra Y nos lleva Para otro lado Y tenemos que seguir La partida Entonces Vamos Vamos a ver Qué lindo Divino Todo esto Divino Ok Ya vimos Las visiones Me parece Que tenemos Que pasar Por esas Visión No Tortuguitas Tortugón Tremendo Pensé Que Habíamos Terminado Unas damas Ok Acuérdense No tenemos Que morir Se ve Que el juego No quiere Que terminemos Quiere Que Lasher O fair Quiere jugar A las damas No me apetece Si a mi me gusta El ajedrez 100% No hay una puerta Acá Ok Que Quiero que hay que agarrar Yo no agarro nada Yo la verdad Voy a ser rapidito Para irme de acá Ahí quiero ir con mi mamá A ver Qué es lo que necesitamos hacer Eh No sé No sé gente No A ver No Sinceramente No Acá Este loco No sé Ahí está Agarramos una ficha Y la tenemos Y la tenemos que poner Acá O algo Hay que buscar Fichas De De la dama No Vamos a Ponernos a buscar Fichas Acá hay otro Ok Tenemos que Buscar otra Hay una señora Cantando Perfecto Muy bien Muy lindo Perfecto Se movieron las damas Se acomodaron ¿Quién quiere jugar a las damas? Perfecto ¿Quién es el siguiente? ¿A quién le tengo que ganar? ¿A quién? ¿A vos? ¿A quién? ¿A quién le gana? ¿A quién? ¿A quién? A ver A ver Ahí se venía Jason ¿No? ¿What the fuck? No sé Si voy para allá No sé si voy a perder o no Y no me queda de otra ¿No? Porque acá puerta no hay Entonces tendré aquí por allá Ok Perfecto Muy bien ¿Una nena durmiendo? ¿Era eso? ¿O me equivoco? ¿O un perro? ¿Un perro muerto? ¿Un perro muerto era? Parecía ¿no? Como que parecía gente eso Tremendo A ver A ver Agarramos acá Abrimos Nada A ver esto Perfecto Muy bien Esto Una ficha más de damas Ok Y esto no estaba ¿no? No sé si estaba o no estaba Se escucha como un bicho Ok Medio raro esto gente Es muy raro La verdad El creador De Lash of Fear Perdón Que lo tome como quiera Pero tremendo enfermo era O sea O sea Tenía creatividad Para hacer un juego de terror Obviamente Pero Pero no sé Que Que se yo No Tremendo Se ve que le gusta el terror O algo ¿no? No Puede ser Voy a buscar más fichas Capaz que será eso Más que nada Alguien me está hablando al oído ¿no? Ok Alguien me está hablando al oído Se movió las damas Eh Supuestamente me ganaron No No me ganaron todavía Nadie me gana a mí Soy el mejor jugando a las damas Ok Se cayó un cuadro Gritando ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo me meto acá Ok Ok Eh Perfecto ¿Qué lo ¿Qué es lo que sale de ahí? Se ve que son las cosas de la mujer Parece Eh Tenemos que ir por acá Me muero si aparece alguien por ahí Perfecto A ver Acá está Parece que Es como si fuera que De la mansión Eh Tiraron todo acá Lo tiraron como al sótano ¿No? Como Es como si fuera No sé No No trato de entender la historia Gente Por el simple hecho Esto es nuevo ¿No? Supuestamente Eh Por el simple hecho Gente Que No sé Siempre hay caminos diferentes Etcétera Mirá Eh Pinturas Camino diferente Etcétera Y todo un poco Me cae Me cae Me cae todo Entonces Como te da tanto susto Esto No sé Si Hay que agarrar algo Algo por el estilo No sé Yo la verdad No 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 sé gente La verdad No Que lo que hay que hacer Desconozco Capaz hay que agarrar algo Por acá Por acá No quiero mirar Para atrás Obviamente Pero Vamos a mirar ¿Y qué onda acá? No No Se ve que por acá No Así No No Por acá nada Por acá nada Si Había que mirar el techo Ok Ok Eh ¿Viene alguien por ahí? No Ahí hay que mirar el techo Nada más Nada menos Entonces Toy Story Están acá Los Toy Story Estás Eh Post Lager Perfecto ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé Entonces Se sigue moviendo Sinceramente Tengo que buscar alguna Salida Porque saltar gente No Sinceramente No puedo saltar Tendré que Que Pedir Eh Pedir Tendré que Prender la luz O algo ¿Habrá una luz? Bueno Vamos a fijar O fichas Fichas ¿Será fichas? O algo Se me está complicando Bastante El perro Estaba muerto acá Perfecto Muy lindo No sé gente No Hay que buscar más fichas ¿No? ¿Puede ser? Vamos a buscar más fichas ¿Por qué no? Nosotros Buscamos fichas Vamos a ver Esto se cierra solo Muy bien No Fichas por acá No hay nada Sinceramente No Desconozco Que haya una Una ficha por acá Entonces No No sé si hacer un corto ¿No? Porque A ver Bueno Vamos a ver Acá parecen Como que hay cajones Ok Perfecto Eh Nada Quiero interactuar Con Con todo Pero no No sé si será Así el juego O no Perfecto Había una Dama Una ficha de dama Eh Acá Era algo facilísimo Pero yo buscando Por dos lados Tenemos que Que mover Perfecto Muy bien Vamos a tratar Gente Que no nos agarre La loca Así que no sé No Ok Perfecto Supuestamente Alguien Alguien se sentó Con Nosotros Ok Ah Mira Una parte Nueva Del Gente Una parte Nueva De lo que van a hacer De la casa De la mansión Tenemos que entrar Eh Perfecto No quiero saber más Nada Esta es la pelota Del primer capítulo Que Pasaba por el Ok Ok Ah Mira Una ficha Perfecto Vamos a ver Vamos que Volver acá ¿No? Perfecto Vamos a ver Ponen por acá No Nada A ver Ponen Abrimos Esto Nada Esto viene a ser Como Otro baño Supuestamente Y ahora es como Que no me deja Cerrarlo Como es La La cosa Y esto Lo bajamos Nada Por aquí Nada Por allá Ok Está complicado Porque esto Parece más Pensar un poco Más Y es como Que no No sé A ver Opa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tengo una ficha 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 Puerta Puerta Se abrió Alguna puerta Hay alguna puerta Tortuguitas Tortugones Cambio el El lugar Como que cambió Tenemos que buscar Alguna Ficha Que es esto Ok Listo Que puedes ganar Quiero un auto Cero kilómetro O una casa Para mi Para mi hija Y para mi mujer También Porque no No la merecemos Si Quiero ganar Eso Terminamos acá El final El gran final Yo la estoy pasando Genial Cagado Bien Cagado Pero no Finalizamos Lo que van a hacer Este 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 final Grand Delasher Of fair Épico Épico momento Y nos ganamos Tres mansiones Y tres autos Lamborghinis Y bueno Y Ferrari También Porque no Entonces No 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 sé Que hacer No No sé No sé Que hacer No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos por acá Ok Acá es como que se está Despejando un poco El ambiente Entre comillas Entonces No No sabría Digamos que Nada Nada por aquí Nada por allá Vamos a ver Acá Que Acá Ay 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 Un osito Lindo Divino El osito Perfecto Perfecto El osito Ok Que quiere Que haga El osito Lo único Falta Que Un oso Acá Todo No Necesito Un arma Que no Me la haga Tan Pero Tan Difícil Y esto No sé No sé No sé Divino El osito Divino Estamos Vamos a venir acá O algo Poner una Poner algo O algo Por el estilo Perfecto Vamos a ver No sé gente De vuelta Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que no sé Que no sé Lo que pasa Vamos a ver Que no sé Lo que pasa Que es lo que Tenemos que Que agarrar La verdad No tengo Ni la menor Idea A ver A ver Perfecto Que tenemos Ah mirá Perfecto Una dama Tremendo A ver Agarramos una dama Ya habíamos agarrado Dos What 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 ¿Qué pasó Gente Ok Ok Tortuguitas Tortugones Esas voces No me están Gustando Para nada A ver Tenemos que Volver acá Ok Ok Luz Ok Perfecto Uy Empezó a volar Todo Empezó a volar Todo Empezó a volar Todo Uy ¿Qué pasó Acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se rompió Lo que iban a hacer La escalera Ok Perfecto Muy bien Una Una cocina A ver Vamos a pensar ¿Qué es lo que está pasando acá? Sinceramente No estoy entendiendo Un Perdón La palabra Un carajo Un corno O sea No estoy entendiendo Nada Pero para mí Para mi opinión No sé por qué Se me hace que somos El pintor Que vemos locuras Porque Murió nuestra mujer Puede ser Y nuestra hija También Entonces No No sé Están enfadadas Con Con nosotros ¿No? Conmigo Más que nada Entonces No No voy Entendiendo Nada Perfecto ¿Esto qué es? Listo Un frasquito Perfecto Muy bien Y esto Ok Y acá Una foto De La mujer del pintor Y nosotros Parecemos Ese ¿No? Parece 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 Tiene un Parecido Gente Tiene un parecido Uy Se escuchó algo Ok Y acá Es como Que Ok 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 Perfecto What the fuck Y eso Gente Esto No estaba O si No sé Vamos a ver Ponemos esto Ah Se puede poner acá No Perfecto Vamos a ver Ni lo sabía ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? What the fuck A ver ¿Qué onda? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hay que encontrar Alguna ficha más Hay que encontrar Alguna Fichita más Uy ¿Qué dice acá? A ver 0 4 2 0 4 2 Yo por las dudas Estoy yendo por acá No sé por qué ¿Se puede ir por acá? No sé No sé ¿Se puede ir? A ver A ver A ver No No sé No sé No sé Si se podrá Me parece Para mí que no se puede A ver O sí No Ah Por acá sí Perfecto Y esto Y esto que dice Es hora de elegir Un bando Ok 0 4 2 ¿Esto qué es? No sé No sé La verdad no sé Volvemos para acá Ok 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 Lo dejamos ahí Prendido Por las dudas Voy a hallar un poquito más de luz Apa la papa Apa la papa Tortuguitas Tortugones A ver A ver A ver What the fuck Me está agarrando una piel de gallina tremenda Ok 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 Perfecto Entonces Uhhh Y este Uhhh ¿Qué pasó acá? Y este Escucho eso Escucho paso gente Escucho a alguien What the fuck Escucho Escucho Algo Escucho algo ¿Nos podemos ir de acá? ¿Nos podremos ir de acá gente? No No sé No sé No sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Encima son como las 2 de la mañana Lo cual nos queremos ir gente Nos queremos ir Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh Otra Ficha más de dama ¿Quiénes jugar a las damas? A ver ¿No? Uy No Nadie quiere jugar No Gané Gané Soy el ganador Yupi Gané What the fuck What Me estoy Volviendo loco ¿No? Y eso No es como un corazón ¿No? Puede ser Ok Tortuguitas Tortugones Volvimos Supuestamente Al Al lobby Puede ser Estos son los recuerdos Muy lindos recuerdos Perfecto Esto es lo que agarramos En los capítulos anteriores Etcétera Muy bien Gran Gran final Ok Y entonces Tenemos Todo esto Más que nada Obviamente Siempre Al último Al último minuto De los capítulos Siempre Muestro Estro No sé por qué Ok Perfecto Ahí está Muy bien Ok Y esto Perfecto Yo la verdad En los comentarios Si ustedes saben un poco El tema de la historia Estaría bueno que abajo en los comentarios Comenten Que fue lo que pasó Porque sinceramente No estoy entendiendo Absolutamente nada Hasta ahora No sé si somos el pintor Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que sucede Dibujamos normal Sí, así es Ah, mirá Estamos como Precioso Ah Perfecto A la mujer La dibujamos bien Justo como yo Como yo siempre ¿Qué es esto? No lo entiendo O sea que Por fin La dibujamos bien A la mujer No, pará Por favor Le dice Estaba tan cerca Esta vez Casi lo consigo Y lo tira Bueno Tortuguitas Tortugones Ya sé Quienes somos Entre comillas Me parece A ver A ver A ver A ver Yo no estoy moviendo nada Es el Es una escena Cinematro Gráfica Así que vamos a ver Ahí va Bastantes cuadros Que pintó De si Somos el pintor Ya nos dimos cuenta Ahora mismo Ahora mismo Que somos el pintor Pintamos Pintamos Bastantes cuadros Más que nada Sinceramente Pequeño receso Pequeña pausa Pintamos Demasiados cuadros En la cual Queríamos pintar A nuestra mujer En este caso Pero Como que Somos el pintor Y en este caso Siendo el pintor Tenemos un problemita Grave En la mente Entonces Por eso Queremos pintarlo De vuelta Por ejemplo Acá parece Que Ah mira Parece que Acá las pinturas Bueno Son normales Las pinturas Al parecer Por el momento Ahora mismo Y dejó Cualquier cantidad Bastantes Pinturas Buenas Perfectas Digamos Para así decirlo Normales ¿No? Como que Tenía una obsesión Por pintar bien ¿No? Y es como que Nada le gustaba Es lo que Pienso yo Ojo gente Es lo que Lo que yo pienso Sinceramente Esto es La Si ven El primer Capítulo Esto es lo que Viene a ser Gente Esto es lo que Viene a ser La casa Del pintor O sea De nuestra casa Será Ya comprobamos Que somos el pintor Esta es la casa De la hija La casa Perdón La pieza Ahí está Siempre lo Lo grabo de noche A la madrugada Así que Perfecto A ver Nada Nada Ok 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 Perfecto Ok Y acá Es como que Ya dejó de llover Ya es de Como que de noche ¿No? Puede ser Siempre fue de noche Pero al principio Llovía Más que nada Vamos a ver Está todo vacío Es como que esta pieza Está normal Sin esas muñecas feas Que vimos al principio Etcétera En la java de interactuar Ahí está Entonces Ahora es como que Está todo normal Incluso los cuadros Etcétera Todo Y al principio Del primer capítulo Esta Esto no se podía abrir Más que nada Sinceramente No se podía Abrir Entonces Estos cuadros Parecen Normales ¿No? Entonces Es como que El piano Bueno Acá Ya es como que No tan normal No Bueno Esto Está todo roto Incluso Al principio Era Bueno Esta muñeca Tortuguitas Tortugunés Perfecto Esto es la llave Para ir al taller Me crees Mi queridísima esposa Ya sé que En estos últimos meses He estado devastador Sé que debería Haberte apoyado más Cuidarte más Ser más atento Menos egoísta Alguna No me puede creer No me pude creer Algunas De las burradas Que te he dicho Supongo que jamás Fue mi destino Ser un gran esposo Ni padre Pensé que podría ser Un gran artista Pero ese sueño También Se ha truncado Haré lo que pueda Para tratarte Con el cariño Y compasión Que te mereces Eres el amor De mi vida Mi musa Mi musa Nunca Leerás Esta carta Lo siento mucho Ok O sea Medio contradictorio Le escriba algo A la mujer Y después no le da la carta Como que Perfecto Vamos No sé por qué Quiero abrir esta Ah En uno de los capítulos De la serie De esta serie De esta De acá De la mujer O fair Acá hubo fuego Si no me equivoco Y nosotros Estábamos caminando Por arriba Si lo pueden llegar A Si pueden llegar A acordar O algo Perfecto Yo me pregunto Bueno acá había un piano ¿No? Y yo me pregunto De acá por ejemplo De acá Porque había sangre Y no se puede abrir todavía Y todavía Sigo con intriga Ok Y acá era la pieza Es la pieza Ok Más que nada La pieza está más rota Que parece que está Está quemada Está quemada ¿No? Está Sinceramente Quemada Está quemada Nosotros por ejemplo Si somos el pintor Tenemos que tener el bastón Ah No lo tenemos el bastón ¿Por qué? Algo tiene que haber Tiene Tenemos que tener Un porqué De las cosas Entonces vamos a bajar Es Se está viendo Horrible Ahí está Perfecto Vamos a ver Perfecto Muy bien Entramos al baño Manchado de pintura O sea Teníamos una enfermedad Tremenda En la cabeza ¿Por qué? Porque somos pintores Etcétera Pero tenemos la obsesión De pintar a nuestra mujer Y a nuestra hija Más que nada Sinceramente Como la pintamos Siempre la pintamos bien Pero siempre es como Una manchita Nos falta Nos falta pintar algo Un poquito Nos falta Y lo que hacemos Es Tiramos los cuadros Que no nos gusta Ahí arriba Y vemos todas Esas cosas Esas barbaridades De que vimos Anteriormente Los capítulos Y vimos en este capítulo También el final Que vimos Muerte Sangre Etcétera De todo un poco Yo la verdad No entiendo Por qué Digamos Está esta pared así Digamos Es para Creo que Para colgar cosas ¿No? Y por qué Pondrían una puerta Entonces No sé Es media rara Capacá que en la época De antes Se hacía eso ¿No? Bueno No sé No sé si Esa pintura Estuvo así No No sé No sé La verdad Yo la verdad Acá está la puerta Para irnos Y supuestamente No nos podemos ir Entonces Sigue la pintura Está cerrado De coso Yo me iría Perfecto Así que nada Tortuguitas Tortugones Vamos Vamos a Vamos a venir acá Yo iría al sótano Vamos al sótano Vamos al sótano Perfecto Y el sótano Si arriba estaba normal Y no pasó absolutamente nada Acá no tiene que pasar Absolutamente nada Tampoco Perfecto No pasó nada Malo Muy bien Vamos arriba Ok Les mostré todo Nada más ni nada menos Para que después no me digan No Tortugues Te salteaste Aquí es todo Que lo otro A ver Mostramos esto también Acá estaba lleno de ratas Etcétera O sea La trampilla de rata Listo Volvemos Venimos acá Ok Perfecto Perfecto Falta Acá Que tenemos que hacer Si como debes sentirte Y acá no se que hacer gente Acá es como que Ya Ah mira Perfecto Tortuguitas Tortugones Y esto que es Tortuguitas Tortugones Lasher of Fear La verdad Muchísimas gracias Por estar viendo Este gran final Esta gran serie De Lasher of Fear Gran juego de terror Espero que se hayan disfrutado Que hayan comentado Que hayan poniéndole Like Más que nada Vamos a hacer Más Más juegos de terror Vamos a subir Más que nada De Lasher of Fear 2 Si les gustó Este Lasher of Fear Esta primera temporada En la segunda temporada Lasher of Fear 2 Vamos a estar a full También me gustaría Aclarar Que vamos a subir Al canal Si o si Lo que van a hacer Outlast Y después El juego De Outlast El DLC También Más que nada Para ver como sigue La historia Después El Outlast 2 Más que nada Y bueno También reciben 4 5 6 7 Y más adelante 8 Porque no Tortuguitas Tortugones Así que nada Ustedes Son las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy el Tortug Y nos vemos Para próximos Juegos De terror Chao Ha